¿Qué es la mayor satisfacción? La banda tiene una historia larga, inició en el 2003 cuando estábamos en el colegio tres personas. Tuvimos como esa ilusión de ser una banda conocida. Llegamos al 2009, nos separamos y ya en el 2011 volvimos a retomar ya con un género más fuerte que en este caso sería el metalcore. La banda la conformamos cinco personas. Kevin Guzmán en la guitarra, Julián Avendaño en la guitarra también, Carlos Ortiz en el bajo, Sebastián Arbolea en la batería y Jason Ángel en la otra. Cada uno tiene virtudes diferentes. Por ejemplo, Keane es virtuoso en la guitarra, en Daño también. Carlos es otra persona que también le está metiendo muchas ganas al Bob y es muy teso. Y Sebastián, que es súper virtuoso también en la batería. El nivel musical de la banda es exigente. Siempre me presiona como a llegar más lejos a lo que soy también como baterista y también, no sé, la paciencia como persona con todos en la banda como tal. Feny Rayquén ha hecho parte de grandes festivales de la ciudad de Medellín. Festival Internacional Rock Sonados. Hemos tocado la fiesta friki en tres versiones. También hemos hecho parte de festivales pequeños en la ciudad. La banda ha sido conocida en la comuna. Nos han invitado también. Hace un año estuvimos tocando con una banda de México y fuimos invitados por ser de la comuna. La gente nos reconoce en diferentes aspectos. Porque siempre hemos sido como una banda que ha intentado conectar con la gente. No solo con la música, sino también como personas. Y entonces nos reconocen por eso. O también como la banda de la música de locos. Nosotros tenemos algo muy particular en el sentido de producir la música. Porque es más, llegamos a ensayar lo que ya tenemos y surge una idea. Mira este riff. Entonces empezamos a ensamblar y a alimentar como la idea hasta que ya queda una canción ya estructurada. Feny Rayquén tiene dos producciones. El primer EP homónimo, Feny Rayquén, que salió digital. Y el más reciente EP que se llama Reborn, que salió digital y físico. De ahí sale el más reciente video que se llama What Do You Want. Feny Rayquén le canta a todas las experiencias personales que hemos tenido tanto nosotros o que hemos conocido en el entorno en el que nos movemos. Desde esa inconformidad que sentimos con la sociedad. Ese desapego de ciertas cosas en la vida. De confiar en otra persona. A eso lo apuntamos nosotros. En el lo más chimba de pertenecer a una banda es poder hacer algo que no todo el mundo se atreve a hacer. Estar en una tarima y transmitir con el instrumento, con la voz, para mucha o poca gente. Y que las personas que te estén prestando atención y uno se sienta como, uy, parce, estoy haciendo algo que le transmite a la gente. Que puedo expresarme, puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que sea en una tarima. Y que lo más importante, que puedo hacer yo. Por lo menos con lo que yo soñaba cuando estaba pequeñito y empecé a tocar, sobre todo era como con la parte de los arreglos. O sea, que no era solamente lo que uno toca, sino lo que hace que la música sea música. El elemento de la otra persona también hace que, una sinergia, que es realmente lo que hace la música más bonita. Entonces, eso es lo que me gusta aprender, es en una banda y lo que más me llena. Pues estar en Phoenix Reck'n para mí es como un escape de la realidad, de todos los problemas. Las cosas malas que nos ofrece la ciudad como tal y esto es un desfogue para sacar todo eso. Nosotros somos de la Comuna 5 de Medellín, Castilla. Y vivimos en zonas aledañas. El barrio Boyacá y el barrio Las Brisas y Florencia. Nosotros hemos impactado mucho en varios jóvenes. Digamos, en la personalidad que cada uno tenemos. Y en los conocimientos que tenemos en la música y cómo tocamos nosotros. Entonces, la gente es como, ¿vos cómo haces para cantar así? ¿Vos cómo aprendiste a tocar la guitarra? Me gusta el estilo tuyo para tocar el bajo. Y vos pareces un pulpo a la batería. Entonces, impacta a la gente y digamos que se engoman como con el tema de, ¡Ah, yo quiero aprender, yo quiero hacer esto! Yo creo que hacer parte de un club juvenil o de un proyecto es impactar en la sociedad. Y creo que es de manera positiva, dependiendo de lo que cada uno haga. Y manifestar como esos gustos por el arte, la sociedad, la tecnología. Y mostrar pues como eso que uno sabe y que quiere proyectarlo y mostrarle a la gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!